Vamos 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 ¿Y lo que pensé, caro? Venga, eso, que la tarde. I love you, baby, I need this for your eye. I need you, baby, to have a lonely eye. I love you, baby, trust in me when I'm sick. I love you, baby, I need this for your eye. I need you, baby, to have a lonely eye. I love you, baby, trust in me when I'm sick. I love you, baby, to have a lonely eye. Pero sí, queremos que todos juntos, todos ayuden a llevar las manos arriba, de lado a lado. Y por supuesto, también cantando con nosotros. ¿Están listos? Viene y dice... Dereza, izquierda, eso, a la barra. Vamos, a la barra, a la barra. Viene. Eso, Marianita. A ver, Romano, paja arriba. ¡Darlín, arriba! ¡Ya! ¡Ya de arriba! ¡Y eso! ¡Gracias! ¡Gracias!